Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te quedo en contra? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar Hasta que sigo esperando por ti Y ahora ¿Quién será la que por la mañana llegue a mi cama? Mirándome, fíjame, me diciéndome que es mi hermano Y ahora ¿Quién será la que conmigo estará? Y me acompañará Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Y yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas Pero así engañaban mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Este es el golpe de estado Revolta a mi vida Pero mi manera Update Music Dembow Music Y Tsunami Rex El Tsunami Yeah 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 Gracias por ver el video.